Y la radio es, yo la cogí porque tenía el vicio, yo no tengo vicio ninguno, yo paso, es radio y todo, yo me voy a entregar la radio y me voy a ir a la sociedad y me quita el stick y me quita todo. Y me vi que era como estaba antes, estaba meón. Y ya me trae harto esta gente a mí. No, que están todo el tiempo el maico, porque uno te puede ir para la casa porque es cierto. Como que yo me puedo ir para la casa y yo ve, yo he dicho que soy legal, yo puedo decir que fui un mandado y no pasa nada. ¿Qué es el fondo? 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 Y después lo dicho, tienes razón, es que todo el mundo lo hace, pero que están pegando conmigo esta gente, que están loco por el cima de la radio. Porque yo digo la verdad, en plan, más que está ahora el cabrón, el otro.